Como era el conocimiento público, para hoy se ha convocado una primera reunión oficial del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Me acompaña la secretaria de Relaciones Internacionales del movimiento al socialismo, compañero de la Comisión Política, don Lugo Machaca, ya lamentablemente por las situaciones conocidas en Bolivia, nuestro vicepresidente del MAS y PSP está con arresto domiciliario. Ustedes saben, yo presido como presidente del MAS y PSP este movimiento político histórico en Bolivia. Participación de siete presidentes de los nueve departamentos del MAS y PSP, un representante del departamento de Potosí, y lamento mucho por falta de combinación de pueblo, el departamento de Beni no pudo llegar. Llega allí esta noche, pero es muy tarde. Y saludo la participación de algunas federaciones, que no eran convocados. Sin embargo, vinieron voluntariamente algunas alcaldías, algunas arnaístas departamentales nacionales, algunas confederaciones como los médicos acá, la FAM Bolivia también presenta acá, alcaldesas, algunos sectores sociales, y también se presentó familiares de las víctimas de Sencata. Se organizaron en la asociación de familiares de muertos, de sanitarios, también de los heridos. Y aprovecho esta oportunidad, con su presencia, queremos mañana tener nuestras reuniones con instituciones defensoras de derechos humanos de Argentina. Hemos tenido lindas reuniones en estos días, con hermanas, conocidas como madres de la Plaza de Mayo, con algunos de los que ven el premio de la Paz, y tantas instituciones penalistas, constitucionalistas, para hacer seguimiento lo que pasa en Bolivia. Hermanos y hermanos, un debate de todo el día, lamento mucho la larga espera de ustedes, a veces así son nuestras reuniones, escuchar, debatir, llegar a conclusiones. El primer pedido de vuelta al socialismo, acompañado por distintos sectores sociales, regionales y nacionales, es cómo fortalecer a nuestro movimiento político, cómo fortalecer a nuestros movimientos sociales. en el tema del fortalecimiento, saludamos a la central bolivariana, debatir un pronunciamiento sobre el silencio sindical, saludamos, respaldamos, no son tiempos de reestructuración, ni de reorganización, son tiempos de fortalecimiento, y compañeros de base, sectores sociales, tienen que entender que es importante unirnos, unirnos, estamos unidos. La primera etapa, la primera semana, con semejante represión y amenaza de detención, evidentemente entiendo perfectamente, casi desaparecido. Pero igual el pueblo ha respondido. He quedado sorprendido tantas manifestaciones, que las agresiones a las hermanas indígenas de Poyera, agresión a nuestra tripada, no solamente pobrezó al pueblo boliviano, sino casi en toda América Latina. Me he sorprendido, desde México he visto aquí en Argentina, miles y miles de inconsentrados, protestando contra el golpe de Estado, algunos hermanos bolivianos, pero también argentinos. Los trabajadores estamos organizados y unidos a nivel continental, saludos de este apoyo. Pero también manifestaciones de instituciones, queridos compañeros de la prensa, no hubo fraude. Lamentablemente usaron el término de fraude para un golpe. y se ha demostrado ahora con informes de algunas instituciones internacionales, el informe de la OEA es informe a medias. Los técnicos, especialistas, en temas electorales, nos explican 226 actas de escrutinio observadas. Hicieron un número de los 226 actas de los más de 34.000 actas, si esos votos corresponderían a los opositores, igual hemos ganado la primera vuelta. he pedido a algunas instituciones como Centro Carte, Naciones Unidas y otros especialistas hacer la comisión de la verdad para saber sobre las elecciones del 20 de octubre. Y compañeros, compañeros, bienvenidos, estamos convencidos, hemos ganado lamentablemente con una movilización ahora me informan con tanta inversión ¿de dónde viene tanto financiamiento para el golpe o brisado? Repito nuevamente compañeros, compañeros de la prensa, empezar con el nazismo, pasar con el fascismo y al golpismo. Pero también esto ha servido para hacer profundas reflexiones cómo se vive con la derecha golpista. Y las nuevas generaciones ahora hacen una profunda reflexión, se dan cuenta. Pero duele que hemos perdido tantos compañeros de a dirigir nuevamente en mi gestión durante el conflicto ni un muerto a bala. Sigue convencido que el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho. He tenido muchos reunidos con comandantes de la policía en especial en los últimos días, las últimas semanas como también las fuerzas hermanas. No se puede usar armas letales, armas del fuego contra el pueblo. No solamente en este conflicto, en todos los conflictos, como políticos, como gobiernos, siempre tenemos conflictos, pequeños, medianos. Nosotros perfectamente hace unos dos años tuvimos un problema con la Universidad del Alto. Hay algunos paros, rojeros, que decían hay que despedir el camino, pero ha habido un estuento muerto. Nos dijeron que no haya por matar a la policía. Investigamos y un policía usó canicas, las bolitas, las cachines para matar a un estudiante. y ese teniente está en la cárcel. No perdonamos quienes acaban con la vida. Y ahora el semejante genocidio ni un investigado, ni un encarcelado. Esa es la derecha derecha. Hermanas y hermanos se ven un lindo debate. Por eso el pedido es fortalecer la red, debemos reconocer soy muy sincero. Mis compañeros que me dicen tantos compañeros vienen a visitar, me debatimos y especialmente en el momento campesino indígena originaria dice en las reuniones más debatíamos sobre proyectos, más proyectos, más proyectos, menos de pasar nuestra historia, menos de arriesgar nuestra memoria de tiempos de colonia, de tiempos de república o evaluar el presente. Como en corto tiempo hemos empezado a cambiar los movimientos sociales del movimiento indígena acompañado por otros profesionales. Y es un autocuestionamiento profundo que estamos haciendo, una profunda reflexión. Es decir, más la pelea por obras, como llegan miles de obras y no prepararnos el tema ideológico, no ideologizarnos. El segundo es el autocuestionamiento, como siempre ganamos, ganamos, como decir que vamos a ganar y hemos ganado la primera vuelta y no hay un plan B para enfrentar el golpe. Otra debilidad, otro posicionamiento. Uno de los debates que hicimos ahora para las próximas elecciones tiene un plan B, ahora sí de verdad puede haber aplaudido. Ahora tal vez si ganemos, porque vamos a ganar, ustedes están viendo, en todas las encuestas somos primero, primero, sin candidato. o algún candidato todavía no está aprobado una reunión. El segundo pedido, los compañeros, que nuestras asambleístas nacionales, diputados senadores, tenemos dos tercios, el senado de los diputados, el pedido y con mucho respeto a toda la asamblea, que ellos hagan una interpelación a los ministros responsables del genocidio. Seguramente senadoras, senadores, diputadas, diputadas están escuchando y se van a informar que con respeto o asambleístas piden los movimientos sociales de algunos nacionales que estaban presentes, algunos regionales y especialmente la militancia representada por los dirigentes departamentales del MAS y PSP o también nacionales, dos de ellos que me acompañan a esta conferencia. Segundo, que de una vez se trate la denuncia de Evo, de Alvaro, denunciamos, todavía no se discute en la asamblea porque la asamblea tiene que rechazar o aprobar la denuncia. Es un derecho de la asamblea. Su tarea, su responsabilidad. Los juristas a mí me dicen mientras no sea aceptado tu denuncia sigue siendo presidente. Además de eso, que la presidenta autonombrada no cumplió con los procedimientos de la asamblea administrativa autonominacional, tampoco hubo sucesión constitucional, aquí hay un debate profundo. El 22 de enero del próximo año termina la gestión de asambleístas nacionales, termina como senadora la actual presidenta autonombrada. Es un debate jurídico, un debate constitucional, vamos a ver qué recomendaciones, qué sugerencias. Evidentemente hay un proyecto, un deseo de ampliar su mandato. Los expertos, los constitucionalistas me dicen una ley no puede estar por encima de la constitución. con voto y por constitución el mandato de la asamblea administrativa plurinacional incluida la presidenta autonombrada que es la senadora acaba el 22 de enero. Debate jurídico. Compañeras y compañeros, estos dos pedidos importantes de la asamblea administrativa plurinacional además de eso me han pedido que vengan acá a reunirse con nosotros con la dirección nacional a asambleístas. Estamos convocando para que podamos reunirnos un poco planificar cómo nuestra asamblea pueda hacer gestiones en favor de la militancia y en favor del pueblo pluriniano. Y lo más importante hermanas y hermanos esta reunión no era para elegir el candidato a presidente y vicepresidente. Y aquí como dijimos varias veces hemos convocado para ver cuándo podemos elegir al candidato presidente y vicepresidente. Ayer estaba en reunión con el pacto de unidad y yo soy afiliado a este sector del pacto de unidad especialmente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia. Compañero Machaca, hermano Machaca también miembro excediente sindical de la Confederación de la Federación la compañera Juanita de las Bartolinas ex ejecutiva nacional de las Bartolinas por dos gestiones por no equivocarme ahora está en la dirección nacional del MAS IPCP en este sector nos hemos reunido hemos coincidido en muchos temas que lo que hemos coincidido está en el momento. Hemos decidido compañeros y compañeros que estamos convocando a una reunión de alto nivel del MAS IPCP y con los dirigentes principales de los distintos sectores de los movimientos sociales especialmente del Pacto de Unidad esta reunión se va a realizar en Buenos Aires con repito nuevamente presidentes de los nuevos departamentos del MAS IPCP con la dirección nacional y los dirigentes ejecutivos y ejecutivos presidentas o presidentes de los movimientos sociales nacionales esta reunión se va a realizar el 19 acá en Buenos Aires ahí vamos a decidir quien es el candidato a presidente y vicepresidente también quiero aprovechar esta oportunidad nosotros teníamos un deseo de que sea una gran reunión en Bolivia o en frontera Argentina-Bolivia para que podamos estar o estar allá y viera esta reunión se habían recomendado especialmente los del Pacto de Unidad ayer ante ayer este no es un debate de de tantos dirigentes una decisión que hay que tomar a la cabeza del compañero Evo Evo Morales con los dirigentes nacionales especialmente con los dirigentes del MAS ha sido de consenso aprobado por tanto compañeras y compañeros de la prensa el día 19 nuevamente tenemos una reunión acá para anunciar quien es el candidato a presidente por el momento del socialismo y candidato también a vicepresidente por este instrumento político por la soberbia de los pueblos saludo las distintas intervenciones con mucha madurez repetir por encima cual sea el candidato primero está el proyecto político de liberación primero está nuestro instrumento político programa de gobierno y nuestra tarea nuestra responsabilidad es como seguir con nuestro proceso de cambio con todos los proyectos que nos han planteado rumbo al bicentenario felizmente esta información pública internacional los avances que hicimos los movimientos sociales sean indígenas campesinas sean obreros sean profesionales no nos hemos equivocado con un proyecto político de liberación no nos hemos equivocado un programa de gobierno un programa del pueblo nuevamente ratificarles que han pedido en una conferencia saben hermanas y hermanos nuestro delito nuestro pecado es saber demostrarlo al mundo es posible otro mundo sin el fondo monetario internacional es posible otra Bolivia sin el banco mundial es decir es posible tener una nueva sociedad con cierta igualdad con cierta igualdad con dignidad con identidad sin el sistema capitalista el segundo el segundo pecado el segundo que tenemos ha sido los bolivianos hemos decidido como estado como pueblo industrializar el litio sin Estados Unidos y Estados Unidos no nos ha perdonado eso quiero que sepan creo que tenemos citas con algún medio de comunicación puede explicar ampliamente en que consiste nuestro proyecto de industrialización del litio esa es parte de una lucha geopolítica es parte de una lucha quien sabe de cierta competencia en ciencia de tecnología ahora me doy cuenta estoy mucho más convencido países industrializados tal vez exageradamente no quieren rivales no quieren competencia ustedes saben veo mucha juventud de los periodistas que el futuro energético esté más líquido nosotros dignamente lo hemos planificado con los movimientos sociales con ex asambleístas a las asambleístas actuales con el buen vicepresidente un proyecto de industrialización sin Estados Unidos entonces ahí viene el golpe por eso digo es el golpe al litio al margen es el golpe al indio es el interés del secundario y ahora que el pueblo se da cuenta después de ese duro golpe que hemos recibido más conciencia más despertar y ahora se pregunta ¿qué hemos hecho? y por eso somos optimistas somos optimistas quiero decirles hermanas y hermanos en estas reuniones manteniendo acá en Buenos Aires estoy seguro tengo mucha confianza en mis hermanas y hermanos tanto en el campo como también en la ciudad profesionales patriotas que dan su tiempo su conocimiento por la patria por la igualdad por la vida misma vamos a ganar las elecciones y por eso ahora también una tarea a hermanas y hermanos que me escuchan en Bolivia una responsabilidad ahora nos vamos a preparar post elecciones y no como ahora nos hemos confiado mucho ganamos primero con 54% segundo 64% tercer elección 61% confiados no hemos previsto nada todos nos hemos cuestionado no solamente el gobierno confiamos también en nuestros movimientos sociales y no hemos podido reaccionar oportunamente y también hemos detectado como la derecha había sabido infiltrarse no solamente infiltrarse al gobierno infiltrarse también en los movimientos sociales todos nos autocriticamos claro hemos cometido también errores debilidades sabemos reconocer reconocemos pero ha sido exceso de confianza entre nosotros para que en un golpe nos sorprenda nuestra tarea es revertir el golpe con elecciones y estamos preparamos eso vamos a prepararnos el día 29 perdón el 19 de enero desde acá haremos conocer el candidato al presidente al vicepresidente a Bolivia y por eso en esta convocatoria hemos cumplido con lo que nos hemos platicado esperamos como siempre hermanos de la prensa acompañarnos como se acompaña en esta dura lucha por la vida por la democracia y por la marcha grande muchas gracias por mi parte preguntas preguntas se han registrado vamos a pedir por favor conferencia de prensa por favor C5N el nombre y muy breve la pregunta por favor qué tal presidente morales de C5N decía usted que está instruyendo organismos para que se conforme esta comisión de la verdad y que se investigue que fue lo que pasó entonces en las últimas elecciones preguntarle quiénes son los que van a conformar esta comisión y en todo caso cuándo podría haber definiciones y respecto a estos pedidos de unidad que está estudiando el Tribunal Supremo Electoral qué cree que va a determinar si va a avanzar en una proscripción al MAS y en caso de que esto sucediera cuál es la postura que ustedes van a tomar muchas gracias hemos invitado a Centro Cártel a México comenzaron largamente estaban convencidos de hacer su trabajo esta comisión está a cargo del compañero Diego Párez nuestro canciller pero Diego Párez se ha contratado con algunos organismos internacionales personalidades que bueno sería que se sumen a los notables así sean conservadores que solamente les diga legalmente constitucionalmente la verdad sobre los resultados de las elecciones nacionales hemos escuchado por lo menos en el libro 98 personalidades de distintas universidades del mundo pidieron que la OEA debe retractarse sobre su informe y han pedido que el Congreso no también investigue sobre su auditoría electoral no entonces ya anticipadamente han notado toda la verdad que eso se investiga segundo evidentemente compañera periodista quiere Estados Unidos que se muera proscribir al base solo quiero comentarles antes que lleguemos al gobierno nunca nos han reconocido la legalidad de este movimiento político primero se llama ACP Asamblea por la Soberedad de los Pueblos todos los miembros de la ex-Corte Nacional nos han negado nos han negado nos han negado segundo hemos llevado tantas firmas para tener una legalidad del instrumento político por la soberanía de los Pueblos nos han rechazado 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 y saben después de que dejaron ser miembro de la Corte Nacional de Torral dos ex-miernos que me comentaron las artes que han parado la vida un tal lema por instrucción de la Embajada de Estados Unidos no hemos aprobado la legalidad de ACP y de IPSP y el campeón para llevar firmas para el reconocimiento de la legalidad del instrumento COVID campeón pero nunca y como estamos con el MAS el MAS era un partido sin militantes pero con legalidad saludo a respeto David Áñez Pedraza quien más descanse nos regaló como no les da deben ser el MAS y así hemos participado en las elecciones con nuestra SIDA porque antes participábamos con la SIDA prestada Izquierda Unida y cuando llegamos al gobierno recién incorporamos por fin IPSP al MAS por eso la legal se llama MAS-IPCP tratar de eliminar al MAS significa que el 50% de la población no participe serían tan antidemocráticos como se puede privar no tenemos ningún problema legal hay partidos que nunca sacaron ni el 3% siguen vigentes y el partido que hizo mucha historia el partido más grande de la fundación de la república 1825 quiere eliminar a su presidente quiere eliminar a su sigla claramente a los democráticos pero quiero decir a mis militantes a los simpatizantes de ese movimiento político no tenemos ningún problema legal ni condiciones políticas pueden eliminarlo entiendo el nuevo tribunal supremo electoral que tiene que saber respetar a los movimientos políticos porque les comentaron bastante como antes se manejaba no estamos en eso y otra vez si quieren proscribir al MAS IPCP a sus dirigentes a la militancia es odio a indígenas este movimiento político nace del movimiento indígena la máxima instancia pacto de unidad que están cinco organizaciones campesinas indígenas originarias uno de los que han participado desde el primer momento inclusive compañeras y compañeros de la prensa en el 2005 2007 no creen que sean profesionales porque algunos profesionales también hicieron mucho daño voy a comentarles bastante de mi experiencia al sindicado con trámites sobre la titulación de tierras de altos documentales hay que integrar hay que integrar aquí no participaron los politólogos sociales o sociólogos generalmente hacen partidos políticos ¿no? licenciados en derecho ¿no? es el movimiento campesino algo histórico inédito de ese sector abandonado amenazado al exterminio decidimos también nosotros tenemos derecho a ser políticos ¿sabe cómo nos hemos preguntado parte de la década del 80 sobre todo 90 ¿hasta cuándo nos van a gobernar desde arriba y afuera? ¿cuándo nosotros mismos nos vamos a gobernar? y para gobernarnos nosotros mismos era importante tener una legalidad y ahí tramitamos la ley del instrumento político pero nunca ha sido aprobado sería largo historia sería un error arrafado ¿no? que 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 la derecha golpista intenta acabar con la con ese instrumento político Televisión Pública Alemana luego por favor Crónica Letra P Infobae Página 12 y CNN luego estaremos con otros medios Buenas tardes Televisión Pública Alemana Verena Presidente usted ya estaba en tratativas bastante avanzadas con una empresa alemana por el tema del litio usted habló del golpe del litio ¿en qué está eso? ¿usted sigue en contacto? ¿en qué está el tema concreto? nosotros convocamos una licitación pura internacional fundamentalmente por tema de mercado le voy a ir entrando aliados socios China y Alemania de Europa y con los últimos conflictos el concepto de Potosí no todo el departamento de Potosí un grupo que estaban con la derecha derecha que era parte del golpe de Estado decidimos suspender momentáneamente y ahí se va a crear una autonomía regional con los municipios y poblaciones de la región de Uyundi a los alcaldes participaron para continuar con este proyecto ahora evidentemente los de la derecha pueden tomar esta decisión pero hay un plan para continuar con la incursación del litio Rónica por favor Buenas tardes Presidente mi nombre es Fernando Medina dos preguntas si me permiten una por un lado en algunos medios de la Argentina se reflejó la preocupación de Estados Unidos por su participación en diferentes actos lo que fue el otro día la marcha de la madre en Plaza de Mayo y también se hablaba de un acto en Salta que querían que se lo limite y por otro lado ha habido una resistencia muy grande aquí en Buenos Aires están los que hacen la vigilia frente al consulado también están los que hicieron huelga de hambre en la embajada y han firmado un documento que esperan que usted lo considere ¿lo va a tener en cuenta? Gracias señor Presidente Yo también quería saber cuáles son mis atribuciones como defluyado como asilado en algún momento comentaba en mi carrera política porque para mí la política es la mejor ciencia de servicio de esfuerzo y compromiso hasta sacrificio por el pueblo y por los más humildes ahí he sido confinado en Bolivia torturado procesado con tantos presidentes acusado de narcotraficantes de asesinos hasta me acusaron de vigilan de andinos pero comentan bastante solo me faltaba ser refugiado o o asilado que el que me caldó la política y cumplió todo ya no me falta nada y quería saber cuáles son mis atribuciones o mis responsabilidades me dijeron no puedo comentar ni hablar sobre temas de política interna del país donde estoy asilado o confinado entonces tengo derecho a opinar sobre mi país y cumplo eso y voy a siempre cumplir las normas de Argentina como cumplieron las normas de México y ahora estamos hablando de temas importantes evidentemente aquí hay compañeros movilizados que tienen perfectamente saludos y esfuerzos pero también tienen algunas citas con los compañeros movilizados para hacer reunirnos y eso ha perdido nuevamente quiero decir ha perdido la asociación de fallecidos o de asesinados y heridos acá y mañana vamos a tratar de reunirnos con las instituciones importantes grandes defensores de nuestros formados de la región de Argentina Buenas tardes señor presidente Lucio Rodrigo Demo hace unos días el gobierno de México dijo que iba a denunciar internacionalmente al gobierno de Bolivia por el asedio que existe en la embajada mexicana en la región de La Paz donde se encuentra ministro de su gobierno hacía un suceso que incluyó a los representantes de la embajada de España ¿qué comentario merece usted sobre lo que está ocurriendo en la embajada mexicana y saber si está en contacto con los ministros que se encuentran en dicha dependencia muchas gracias de los ministros que se encuentran víctimas de las dictadoras militares ¿qué me dice? porque estaban viviendo en Bolivia un gobierno de pacto es peor que en las dictadoras militares a mí me ha sorprendido ustedes saben que ha habido muchos golpes de Estados Unidos afirmar que un gobierno de pacto de la derecha es peor vivir que sorprende mucho ese comentario y amenaza a ser una embajada de México es inaceptable por cierto y el tema de España recabó información claro la embajada ha ido a visitar con su seguridad tal vez porque había tantos policías inclusive de un ejército paramilitares y ahora magnifican eso que no estaría respetando la soberanía de España este gobierno no tiene ninguna autoridad moral ética para hablar de soberanía saben que en ese momento está siendo gobernado por la embajada de Estados Unidos el mejor sentante de la embajada viene de el malutismo armado de Bancelino a todos que ahora están gobernando están informados entonces tenemos ahí adentro algunos compañeros que eran nuestros trabajadores están ahí informados de primera la mano dura normalmente están planificando que vuelva la base de Estados Unidos ya se habla de la DEA de los A.I como dijiste sin dejar antes conozco cuál era el comportamiento de eso ahí cuál era el comportamiento de la DEA un golpe el comportamiento no solamente de él del gobierno se ve un golpe internacional como se vuelve explicado cuáles son los motivos o los capítulos que tenía para este golpe Infobae por favor luego página 12 CNN Buenas tardes soy Germán Páñez de la Infobae quería preguntarle qué piensas sobre las actividades expresadas en sectores del MAS en Bolivia en la reunión de Guinea Argentina específicamente qué efecto tuvieron los diálogos hoy y si realmente usted cree que hay una atracción en el MAS como se ha hablado en algunos puntos gracias ha habido confusión por ejemplo de comunicación está el hijo presidente del MAS se ha convocado a los presidentes del MAS de los nueve departamentos y a la dirección nacional y dirigentes nacionales de pacto de unidad y ayer antes estaban reunidos con pacto de unidad no se ha convocado de asambleístas de dirigentes departamentales de los distintos momentos sociales en una reunión de comunicación intentaron tergiversar además ellos dijeron que aquí íbamos a elegir candidato a presidente y vicepresidente no era la convocatoria evidentemente al escuchar que la prensa confunde protesta como sin convocatoria vamos a o se va a elegir ahora estamos metiendo una convocatoria pública del 19 del mes de enero vamos a decir acá con gente convocada de sesión democrática de consenso aprobada esta tarde para la elección del presidente vicepresidente página 12 por favor luego se preparan de radio constelación revista cañarnia y radio san gabriel nido vasallo de página 12 presidente le quería preguntar hoy un vocal electoral de potosí lleva una fecha tentativa para los comicios de este año para junio yo quisiera preguntarle si no le parece una fecha demasiado excedida en el tiempo teniendo en cuenta que se trata de un gobierno de facto si se trata de serían unos 6 meses de acá a las elecciones si a usted de alguna forma eso le preocupa y cómo debería actuar más acá a esa fecha si es que se confirma me sorprende esa información vamos a tratar de de arreglar en qué se debe porque ahí no lo más que hay que cumplir no es deseo de parter ni uno del tribunal electoral nacional departamental para decir tanto va a ser son faltándose como 90 días con el último cargo y está una información que al día 2 2 de enero el tribunal supremo electoral va a comunicar el comunicar o hacer conocer el camino electoral que tal buenas tardes llevo dos cuestiones la primera cuáles son los nombres en danza para disputarse la candidatura por parte del MAS en el cargo de presidente con las miras puestas en las próximas elecciones bolivianas esa competencia entre nombres puede abrir alguna interna dentro de su partido y la segunda en poco más de una semana se va a conocer la fecha de elección usted piensa emitir su voto desde Bolivia desde Buenos Aires desde Argentina piensa que al ser ese derecho ciudadano bueno ustedes saben que hay 4 o 5 precandidatos y estamos como en primarias serán legítimas no legales debate permanente está de mano Diego Párez ha dicho Tebanca Antónico Rodríguez está Héctor perdón Muzalce ex ministro de economía y también compañero en las encuestas pero también en el debate en los distintos sectores sociales como también regiones del país actualmente podemos dar con los compañeros es también convitando a los socios que nos va a tocar el día 19 de enero el segundo tema no me vamos a no el tema de votos el nuevo supremo electoral anunció que ahora el arruinamiento exterior en todo el mundo yo soy escrito en en el trópico de Chavano que se significa tener allá a subrayar al igual sobre derechos políticos todavía no de seguir pero si no hay el empadronamiento obligado trasladarle a ciertos titulares que se van a pagar la encostelación gracias por todo el pinosa era en el mismo sentido señor presidente el presidente del vocal dijo que el empadronamiento no está previsto para el exterior dado cuenta de que en la Argentina y en el exterior hay mucha cantidad de votantes que opinan sobre este tema porque hay una ley que ha sido justamente defendada en su gestión la segunda pregunta es cuál va a ser el apoyo que va a tener a nivel internacional y los veedores en las nuevas elecciones gracias que el ministro de gobierno del gobierno de facto dijo que no va a haber votación de los trabajos donde quedamos con 95% tampoco en Argentina no parte de votación no solamente no el empadronamiento que creo que ganamos por más de 70% 80% y donde se gana con mayoría así como 90% 70% 80% no quiere que haya votación con cualquier pretexto puede igualitarse un gobierno de facto tan antidemocrático en todo caso como movimiento político los movimientos sociales vamos a partir que tiene que empadronarse y nada el tribunal supremo electoral tiene que cumplir con las normas correspondientes eso es nuestro pedido oficial el segundo para mí más importante son una misión electoral una cosa veedores observadores que solamente van a las emisiones el día de las emisiones matando dos tres cuatro días posiblemente el pedido es que hay un seguimiento desde el momento de la convocatoria hacer seguimiento permanente esperamos instituciones internacionales democráticas nos pueden acompañar hacer un llamado en el Papa Francisco que van a sus técnicos desde el primer momento hacer seguimiento sobre las elecciones yo pienso que ahora puede haber fraude todo siempre usted sabe muy bien cuando los grimos muerden no suelta costará hacer soltar por aquí nosotros con la conciencia del pueblo como siempre hicimos quitamos no las políticas de sacud otros recursos naturales pero también tengo mucha confianza porque ahora después de lo que ha pasado hay muchas reflexiones entonces se han aprendido como las nuevas generaciones y los que se equivocaron se reflexionan lamentablemente ya estamos mal económicamente quiero decirles si el gobierno argentino nos permita el día 22 de enero quiero dar una pequeña concentración de los gobiernos gobiernos mi informe de 14 años de gobierno acá en Buenos Aires vamos a consultar la recancería del gobierno porque legalmente de verdad sigo siendo presidente claro sin fuerza armada sin organismos internacionales como la OEA ¿qué es la tarea de la OEA? hacer respetar las normas bolivianas respetar la soberanía entonces tengo la obligación de dar mi informe como el exponiente ahí tocaremos mucho tema el tema económico nuestro plan el plan que teníamos para este año estaba prohibido el crecimiento de 4.5% y ahora nos informan con tantos días de paro hasta meses solo el crecimiento económico va a ser 2% como en corto tiempo lo que conseguimos han destruido eso nos duele bastante ya hasta con las políticas de privatización ya hasta eliminando inversión social inversión pública social inversión productiva gravísima y todo lo que está pasando nos fortalece por eso estamos convencidos que vamos a dar las elecciones nacionales revistas de la revista de la revista de la revista la colectividad boliviana y los argentinos en general tienen muchas expectativas en cuanto a su visita a pesar de las circunstancias de estar acá asilado y hay muchas expectativas también por verlo y por participar con cuestiones de la colectividad la pregunta sería ¿qué papel va a tener la colectividad boliviana de acá en adelante teniendo en cuenta que también hubo gran expectativa para que puedan participar en este ampliado porque hay mucha militancia del MAS acá en la Argentina y por otro lado preguntarle si va a recorrer otras provincias del país teniendo en cuenta que los bolivianos en la Argentina viven en la mayoría de las provincias de este país ya tuvimos una reunión casi con 120 referentes la tinta reunión donde informé últimas horas aunque están informados y cuando tenemos otra reunión es ¿no? para poder como visitar pero eso normalmente tengo que consultar al gobierno argentino sin tratar de Bolivia como refluyendo que estamos acá ¿no? en todo caso son una reunión que visitamos estamos dormindo dos la semana pasada mañana con el grupo que estaba en huella de hambre que hagan contactos telefónicamente pero también los grupos aunque mejor actividades deportivas también se han sido invitados a pasar actividades deportivas el derecho de todos es cuestión de tiempo para poder reunir bueno la última pregunta San Gabriel ¿está? Radio de la Paz no está muchas gracias por su presencia y su poder entonces todo el tiempo todo el tiempo gracias gracias